¿Qué onda gente? Yo soy Nao y sean bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex. Y en esta ocasión les hablaré de Mesadilla en el infierno. Beth y Vera heredan junto a su madre una misteriosa casa. La primera noche que pasaron ahí sufrieron un brutal ataque por parte de unos circópatas. Ataque, al cual llegaron a sobrevivir pero con grandes estragos. Alejada de su terrible pasado, Beth se ha convertido en un exitosa escritora de novelas de terror. Ha rehecho su vida y creado su propia familia. Por el contrario de su hermana que no ha tenido la misma suerte. Después de 16 años, Beth vuelve a casa para reencontrarse con su madre y su hermana. Será entonces cuando descubra que Vera se ha convertido en una maniaca autodestructiva que está perdiendo la cabeza. Pero su vuelta será un regreso al pasado que desencadenará extraños sucesos. Pesadilla en el infierno, Incidentidad Ghostland o simplemente Ghostland es una película de terror del 2018 dirigida por Pascal Laugier. No sé por dónde empezar a hablar de este firme. Gracias a todos los dioses vi esta película con expectativas en el centro de la tierra y así logró llegarme más de lo que no haría normalmente. Para un amante de las cintas de terror no es fácil encontrar algo que te deje satisfecho. Y vas a caer en el error de empezar a comparar películas. Pero creo que esta película es de esas pocas actuales que llegan a cumplir con las exigencias de algunos. Aunque al principio quizás creas que es un poco larga, no tardará mucho en empezar la acción. La trama logra taparte muy rápido y con ciertos giros inesperados y otros no tanto, la verdad es que logra tener un muy buen resultado. Las actuaciones fueron algo que sí rescató esta película. Logran sacarte de quicio, ¿sabes? Es de esas películas en las que si no quieres meterte a ayudar, terminas hablando con los personajes como si estos te fueran a oír. El drama familiar que se vive, los manejos de los tiempos, las tomas, iluminación, los elementos decorativos y en este punto resaltó las muñecas, la ambientación y uno que otro jumpscare hacen que esta película sea algo realmente recomendable. Hay un punto que quería dejárselos como dato, y es que la actriz Taylor Hickson, quien le dio vida a Vera de joven, sufrió un accidente en una de las escenas de esta película. Teniendo como resultado una gran cortada en el rostro que necesitó de 70 puntadas para cerrarla. Fue difícil traerles una reseña en donde me aguanté de contarles el por qué la recomiendo, pero en realidad es algo que tienen que ver, mi calificación, 4 de 5. Si ya viste esta película o si piensas verla déjanos en el área de los comentarios, ¿qué te pareció? En fin, eso fue todo por el video de hoy, si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte en la parte de abajo, es completamente gratis. En la caja de información les dejaré en nuestras redes sociales para que nos sigan, y también les dejo el link a nuestro blog, donde damos reseñas rápidas que nos subimos aquí. Y ahí también está la opinión de Dulce sobre este filme. Y al final nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!